Hola que tal amigos el día de hoy vamos a pintar estas estructuras metálicas que son unos postes para luminarias de unos parques bueno amigos lo primero que haremos es aplicar base para la pintura en este caso estamos utilizando base al aceite que es una de las mejores para las estructuras metálicas y amigos en otro vídeo les mostraré cómo hemos armado esta estructura para que vean todo el procedimiento y y y y y y y y bueno amigos esta es la pintura que vamos a utilizar para el acabado de los postes metálicos bueno la marca es cpp y la pintura se llama supergloss de alta durabilidad vamos a empezar vamos a ver el acabado vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vemos que es un acabado súper nítido y brilloso Excelente para las obras civiles Bueno amigos, este fue el video, espero que les guste Ya saben, suscríbanse y denle like Gracias, hasta pronto